Cuba Información El pasado lunes 13 de abril de 2015 ha fallecido Eduardo Galeano, ese gran intelectual latinoamericano comprometido con las causas justas y ha dejado un vacío importante, imperecedero en todo lo que es el movimiento, solidaridad y de izquierdas en el mundo y como literato también. Voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de Eduardo Galeano. Sí, yo creo que es imprescindible empezar por su gran obra, Las venas abiertas de América Latina y que todo latinoamericano yo creo que debería haber leído, justamente porque traza no solo un hilo histórico relacionado con la política y con la economía, con los movimientos sociales que acontecen, sino también con lo más cotidiano y lo que aparentemente es más nimio, pero que en realidad termina conformando toda la historia de los países. Yo creo que en ese sentido el caso de Las venas abiertas de América Latina es increíble. Pero no solamente esa obra, sino que luego tenemos también las memorias del fuego, donde también hace toda la reconstrucción de lo que fue después de la conquista, todo el proceso de colonización, etc. Y que es una obra maravillosa. También resalta mucho, por resaltar un poco la escritura y no solo el tema más comprometido en cuanto a su papel político, que me imagino que los demás también van a tratar de este tema. Pero también la manera en la que sabe captar lo cotidiano, eso que hablan del susurro de las paredes. Galeano supo captar en las diferentes obras lo que esas manos anónimas que siempre terminan borradas por la policía de turno que viene y borra las paredes. Esas paredes que por ejemplo te dicen que cuando tenías todas las respuestas te cambian las preguntas. O cosas mucho más poéticas. Y creo que esa es una de las cosas que hace grande un literato y en el caso de Galeano es tremendamente resaltable. Otra de las cosas que yo creo que imbrica mucho con todos los movimientos políticos que se están dando ahora en América Latina. Y es el caso de cuando Hugo Chávez le entrega las venas abiertas de América Latina a Obama. Eso fue un gesto impresionante. Que también lo había hecho previamente con Bush. Pero en ese caso a mí una de las cosas que más me llama la atención y más me gusta es algo anecdótico. Pero es cuando se lo va a entregar justamente Bachelet, mira por encima del hombro del que tenía al lado y se sonríe. Esa complicidad que hay en los diferentes líderes de América Latina que saben lo que significan las venas abiertas de América Latina y lo que significa entregarles a un presidente de Estados Unidos. Y yo creo que eso es como una obra ha sabido aunar todos los procesos que hoy en día se están dando en América Latina. Y bueno, es una pena que ya no esté en cuerpo presente, pero la obra está y seguirá estando. Sí, mira, precisamente las venas abiertas de América Latina tiene una historia interesante. Fue presentada al concurso de la Casa de las Américas y el jurado en ese entonces juzgó que no merecía. Y este libro, por ejemplo, es un ejercicio importantísimo de un periodismo de nuevo tipo, de imágenes, de escenas. Yo me acuerdo, por ejemplo, eso con lo que él ahora mismo tal vez ya no está de acuerdo, igual que yo ya no creo que sea tan así, pero él decía que al imperio le resultaba más fácil matar a los guerrilleros en los vientres de su madre. Hablando de todo el empeño que hacía Estados Unidos en ese entonces para que se generen campañas de control de natalidad, ¿no? O cómo narraba la riqueza de las minas de Potosí, de donde se sacaba la plata y se llevaba en barcos a España, ¿no? Y precisamente él narra una de las cosas que ya luego es asumida, que es cómo precisamente todo el oro, todas esas venas abiertas de América Latina ni siquiera sirvieron para España, sino que realmente sirvieron para financiar el proceso de instauración, de la acumulación del capital aquí en Europa, ¿no? Yo voy a permitirme leer un par de cositas de él, porque creo que su palabra es lo que queda. Ya no está con nosotros, ahora mismo estará, me imagino, con García Márquez. Ojalá, yo no creo que esté, pero bueno, ojalá estuviese con García Márquez, con Benedetti, leyendo algo de Wall-E, a ver si Wall-E ya está escribiendo algo de esto de intriga, ¿no? Pero bueno, él habla, por ejemplo, del Che, dice el nazador. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Cuando más lo manipulan, cuando más lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será que por eso sigue siendo tan extraordinario, en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? Y cuando se encuentran, no se saludan, porque no se reconocen. Y ese es uno de los grandes méritos, del haber hecho de las palabras, hechos y hechos revolucionarios. Yo, de verdad, yo que venía de África para Cuba, que no sabía mucho sobre, o casi nada sobre América Latina, pero tenía uno que, bueno, siempre aprendemos, ¿no? Desde África tenemos también uno parecido, que es de Nigeria, que se llama Chino Achebe, que siempre habla también de la realidad del continente africano y cómo nosotros también dependemos mucho de Occidente y de los problemas también que hay en África, de la corrupción, que no podía haber corrupción sin corruptores. Y entonces, ¿cómo se llama? Sin embargo, siempre se hablaba solo de la corrupción de los países africanos que están corrompidos. Entonces, cuando llego a Cuba, en la carrera de Sociología, la profesora siempre lo primero que me decía sobre el pensamiento social americano, del continente americano, decía, tiene que leer a las venas abiertas de… Entonces, nos lo decía siempre repitiendo, no repitiendo, incluso lo organizaba para decir, bueno, a ver, ¿qué han leído? ¿Qué han entendido sobre eso? Entonces comentábamos sobre eso, hasta que de verdad me di cuenta de que a través de eso podía entender también lo que está pasando en casi todo el continente. Y me gustó Galeano a través de esa obra y él también dice algunas verdades que no sé, desde la humildad, puede haber esas contradicciones que quizá puede haber entre él, en él se puede encontrar también a ese autor africano que acabo de mencionar, que él también al principio decía que no quería ni venir a Occidente, que los occidentales nos han colonizado y nos tratan mal, que no sé qué, pero finalmente murió en Estados Unidos. Y entonces son contradicciones y mientras más uno sabe sobre una realidad, sobre un hecho, también tiene ese tipo de contradicciones, que puede decir una cosa hoy y mañana otra cosa, pero lo de Galeano es que se ha mantenido mejor que, porque al mismo tiempo que estudiábamos a Galeano, también estudiábamos al que fue presidente de Brasil, que ahora está junto con Felipe González para encontrar. Entonces, él también era un sociólogo. Entonces, en la carrera de sociología también nos decía, tiene que estudiar la obra de, ¿cómo se llama él? Ajá, Cardoso. Cardoso era de izquierda hasta que llegó a la presidencia. Desde que llegó a la presidencia, cambió todo. Por lo menos Galeano se ha mantenido hasta su muerte en su posición de defender a la causa de los humildes, de los pobres. Eso es lo que quiero decir. Sí, bueno, yo quería decir un par de cosas. De Galeano decir que, bueno, allí estudiamos en la misma universidad, la Universidad de La Habana, y desde luego, sí, las carreras de humanidades, pues, era una de las lecturas obligadas, las venas abiertas a América Latina. Hay que decir que los profesores nos mandaban mucho a leer esta obra porque era una obra muy didáctica. O sea, una obra muy fácil de acercarse a ella porque no estaba escrita desde un lenguaje demasiado técnico. No estaba escrita desde un lenguaje demasiado filosófico, en un lenguaje difícil de captar. Sino que estaba escrito, hacía un recorrido muy interesante por la historia de la América Latina y del mundo, pero desde un lenguaje de una óptica muy cercana a la gente, muy cercana a la gente de a pie. O sea, es un libro que no se necesita ser un gran intelectual para entenderlo, sino que cualquier persona, incluso sin tener una formación académica muy grande, podía acercar a él y entender, vamos a decir, las directrices de su pensamiento y que desde luego reflejaba, desde una óptica de izquierdas, lo que había sido la historia latinoamericana. Porque muchas veces, esta Latinoamérica con tantos países y con una historia tan compleja y tan diversa, pues a veces lanzar una mirada sobre lo que ha sido la historia de América Latina, a veces es complejo. Sin embargo, con las venas abiertas de América Latina, Galeano facilita mucho ese trabajo a los historiadores, y bueno, y a los estudiantes de ciencias sociales en sentido general. Yo quería decir también que Galeano, por ejemplo, era una persona que es una persona de formación autodidacta y eso se nota en lo que escribió. Él decía, por ejemplo, que él no era un intelectual y dice que no le gustaba que le llamaran intelectual. Él se sentía distanciado de esos intelectuales de gran copete que al final muchas veces se dedicaron a escribir para favorecer a los grandes poderes fácticos y que en definitiva no fueron capaces de usar su obra con un sentido o su inteligencia o sus conocimientos con un sentido verdaderamente revolucionario y transformador de la realidad. Él, por ejemplo, lo vi sin hacer ningún tipo de ruido, por ejemplo, acercándose al movimiento de los indignados aquí en territorio español y estaba ahí como uno más y la gente lo miraba a aparecerse allí y le decían, pero Galeano, y tú aquí y tal y la gente intentando entrevistarlo y él decía, no, si yo he venido aquí como uno más a ser uno más de ustedes, no he venido ni a hacerme notar ni a representar nada, simplemente quiero disfrutar porque para mí es un disfrute estar aquí junto con todos ustedes y formar parte de este movimiento, es aquí donde me siento a gusto, no hay ningún sitio encumbrado, entonces en ese sentido fue muy consecuente con su pensamiento y otra cosa que hay que decir que bueno, que fue crítico, incluso estábamos hablando aquí antes de comenzar, bueno, de las críticas que hizo el sistema cubano, por ejemplo, o sea, fue también una persona capaz de ver y de denunciar las cosas que no les parecían que estaban bien, entonces creo que en ese sentido pues es algo que también tenemos que mencionar a su favor. Yo con lo que has mencionado de su faceta autodidacta, recordar también que dentro de su trabajo documental como periodista, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros latinoamericanos, si no el primero que entrevistó a Ho Chi Minh y tenía veintipocos años, o sea, era muy joven cuando lo hizo, luego también el trabajo que realizó en el exilio, primero en Argentina y luego en España y luego también lo que has comentado tú también antes de su vinculación con los diferentes procesos que han habido más allá de Latinoamérica, o sea, en los libros también se mencionan algunas cosas que no son directamente de Latinoamérica, pero luego en su implicación ha sido muy presente el trabajo con la conexión con el Sáhara Occidental, también con Palestina, siempre que ocurre algo siempre están sus palabras para apoyarlo y yo creo que eso ha sido una de las cosas que más hay que recordar porque así como otros escritores de América Latina hemos visto cómo han decaído de una manera impresionante más allá de los límites de que vender libros no hace falta que te prostituyas de tal manera y creo que ya más o menos sabemos todos de quién estamos hablando, pero en este caso yo creo que Galeano ha llevado a Latinoamérica más allá de eso, si se conoce la historia de Latinoamérica de algunos países que igual se olvidan un poco porque la prensa no los tiene en cuenta pues él lo ha sacado a la palestra y no solo lo ha sacado a la palestra por hechos históricos concretos sino también por lo más anecdótico de lo cotidiano que forma la historia de los países y de los pueblos y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a destacar de él. Estamos abusando del tiempo yo quiero referirme a las cosas, las palabras de Galeano y su posición crítica. En una entrevista que le concede a Cuba Debate a Miriam Elizalde en diciembre del 2001 por ejemplo él dice refiriéndose al atentado del 11 de septiembre y lo que después vino en torno a la persecución a todos los movimientos de izquierda y todo eso dice que el sistema nos obliga a elegir entre un fanatismo y otro fanatismo uno religioso y otro militar entre un señor que se cree meahoma y otro señor que se cree búfalo vil entonces esa era la habilidad que él tenía de sintetizar en esos íconos como tú decías para que la gente hasta más sencilla inmediatamente pueda captar jugando con las palabras asimismo refiriéndose al mismo tema en una polémica que tenía con John Le Carré sobre Dios y cosas así en Estados Unidos echaban a la izquierda la culpa de lo que había pasado con las torres gemelas y él decía acaso el termómetro tiene la culpa de la fiebre entonces el uso de estas palabras tan comunes tan habituales es lo que le mantenía muy ligado a la gente y yo quiero referirme lo otro su postura crítica que siempre fue honesta y así debe ser es un ejemplo para la izquierda ahora en Latinoamérica y en el mundo ahora tenemos una izquierda que lamentablemente critica los procesos progresistas desde la derecha nosotros no decimos que todo tenga que ser LOAS y a los gobiernos progresistas hay que criticar pero hay que saberse mantener en su posición ideológica revolucionaria y si es que esta crítica viene desde desde una posición revolucionaria aunque esté equivocada siempre va a ser bienvenida yo voy a no sé si tengo un par de minuticos para leer esto que son unas palabras de un minuto sobre Fidel dice Galeano sus enemigos dicen que fue un rey sin corona y que confundía la unidad con la unanimidad y en eso sus enemigos tenía razón dice luego dice que si Napoleón hubiera tenido el diario Granma los franceses no se hubieran enterado lo que pasó en Waterloo bueno y otro ejemplo más pero después dice pero sus enemigos no dicen refiriéndose a Fidel que no fue por posar para la historia que puso el pecho cuando vino la invasión el puso el pecho a las balas cuando vino la invasión que enfrentó a los huracanes de igual a igual de huracán a huracán que sobrevivió a 637 atentados que su contagiosa energía fue decisiva para convertir una colonia en patria y que no fue por hechizo de Mandinga ni por milagro de Dios que esa nueva patria pudo sobrevivir a 10 presidentes de los Estados Unidos que tenían puesta la servilleta para almorzarla con cuchillo y tenedor bueno y finalizando dice y sus enemigos no dicen que esa hazaña hablando de la revolución cubana fue obra del sacrificio de su pueblo pero también fue obra de la tosuda voluntad y el anticuado sentido del honor de este caballero que siempre se abatió por los perdedores como aquel famoso colega suyo de los campos de Castilla y sí el castellano pierde una de sus más valiosas voces y también el mundo